Mateo Torres No sé qué hacer Si toda buena intención de mi parte es estrella en tu duda Dudas de mí Y no he podido borrar de mis ojos tu imagen mujer No sé qué hacer Si en el lejano horizonte yo veo asomar tu presencia Y en su latir El corazón me reclama, me dice que late por ti Rastreo las huellas que me dejaron clavada en el alma Tu fuerte mirada También escucho una voz que me dice Espera, llamada Lo mismo el eco del sonante beso que te di al partir Esas promesas me llegaste a hacer Todo lo mío lo será para ti Te lo agradezco, no dudes de mí Porque así pronto me puedes perder Solo promesas Solo promesas Solo promesas te volviste al fin Solo promesas Solo promesas Solo promesas te volviste al fin Para Luisa Gisela E Isaac Benito Los niños bonitos Música 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 Tú me pediste que me entregara en los ratos más lindos que hubiera en mi vida Con egoísmo, que el sentimiento que inspira el amor lo derramara en ti Fui tan sincero, que te di el alma pa' que comprobaras lo que yo sentía Pero te fuiste, cuando razones sobradas tenías para quererme a mí Empeño inútil, hacerte dueña de los sentimientos de un amor sincero Como las olas que besan las playas me diste tus besos Y te marcaste sin decirme nada cuando era feliz Pero es más fácil la resignación cuando se pierde un objeto pequeño Y en el amor no se puede ser bueno, sin comprobar que es de buena intención Música Solo promesas Solo promesas Solo promesas Te volviste al fin Solo promesas Solo promesas Solo promesas Te volviste al fin Solo promesas, solo promesas, solo promesas de volviste al fin